Bueno, lamentamos la desatención que hay de parte del gobernador. Compromisos asumidos que no lo está realizando, que no está llegando a cumplir y esto viene pues ya desde el año pasado. Ya está aún más de un año de su gestión y en el POA claramente esa es la justa petición y razón que están movilizándose los transportistas y por supuesto se están organizando también con nuestra federación, no solamente el triangular. Hay varios compromisos, hay varios proyectos que no se está dando cumplimiento y esa es la molestia también que en reiteradas veces don Freddy se le ha solicitado al gobernador que puedan bajar a la región, que puedan dar un informe de por qué es la retardación en este caso del inicio del proyecto del triangular particularmente hablando. En el POA 2022, el año pasado, en el mes de septiembre, el 30 de septiembre cabalmente, se ha aprobado mediante una ley departamental, la asamblea ha aprobado el presupuesto para este proyecto que es del tramo 1, 8 millones de bolivianos. Y que estaba en su planificación cuando se presenta el POA, pues también se dice a ver en qué tiempo voy a ejecutar, en qué meses voy a iniciar. Ellos en su POA han presentado que desde el mes de enero tenía que iniciar el proceso de licitación, pero estamos a fines de mayo y no hay nada. Esa es la molestia que tienen los transportistas y es por eso que en el mes de marzo en una reunión ellos determinaron, sacaron un voto resolutivo que si hasta el 25 de mayo no tenían ninguna respuesta, no había el proceso de licitación ya iniciado en el SICOES, se iba a estas medidas. Es por eso que el día 25 se ha tomado o se ha realizado esta primera medida de 24 horas. Entonces, yo un compromiso del mismo secretario de Obras Públicas que vino a la reunión en ese entonces, dice que se reunieron con los transportistas. La verdad, no pude participar yo por temas de trabajo igual en Sucre, donde él se comprometió a eso. Luego de eso yo he ido haciendo seguimiento, pero me indicó ya hace unas dos, tres semanas más o menos que el secretario de Obras Públicas, cuando estábamos en otra reunión de otros proyectos, igual de uno de los municipios de la provincia, me indicó él que estaban haciendo un reajuste nuevamente a este estudio del proyecto. Este estudio ya quedó de la gestión anterior culminada. Perdón, usted tiene conocimiento, usted estuvo en la comisión financiera, nos habla sobre el tema de la aprobación de esta triangular Sintenio, lo cual ya se tenía estipulado los 8 millones. Pero en la realidad es otra, ¿no?, a la cual ha derivado ya en la no atención y ha derivado también en la cual ya se han tomado medidas de bloqueo, que también ha derivado también, bueno, la situación de que la carretera troncal que tenemos internacional, que tenemos uniendo los municipios Camargo, Villaves y a Carreras, pues esto ha derivado también perjuicio, tanto para unos, para otros. Pero lo hecho usted, dentro de lo que ha estado en esa comisión anterior, se ha aprobado ahora, si bien no hay recursos, se indica, y hay compromisos inclusive de bajar allá para fechas primero de junio, uno de junio, para poder ya ver y no tengamos estos, estos serios problemas, donde derivan muchas veces perjuicios a todos, a todos los transportistas también a nivel nacional. Por supuesto que hay perjuicios, don Freddy, y bueno, esto lo hemos analizado y hemos hablado particularmente igual, me he contactado yo con el dirigente de los transportistas, para analizar esta situación, ¿no?, porque yo les dije claramente después de cerrar, no se va a cumplir el día, hasta el 25, ¿verdad?, no se va a cumplir, porque hasta ahorita no está ni siquiera inscrito en el PAC, al margen de ese incumplimiento también es el otro incumplimiento que hay por parte del gobernador en el otro tramo, que son, son tres tramos, el triangular, es a San Lucas, el tramo 2 y el tramo 3 a San Lucas que tiene que llegar. Eso, su compromiso del gobernador era que hasta noviembre del año pasado se tenía que terminar el estudio, pero hasta la fecha, en el mes de abril, yo solicité igual nuevamente información donde me indican que el estudio no se ha terminado, que lo que han dejado las anteriores autoridades tiene varias observaciones que por lo tanto tendrían que nuevamente ver de licitar, y que las autoridades de San Lucas definan si el tramo 2 o el tramo 3 lo estarían licitando para que se haga recién el estudio. Entonces, son compromisos, como le digo, de todos los beneficiarios que son de la triangular, pues en este caso son cinco municipios, tiene Villavesia, Culpina, Incahuasi, Villacharcas y San Lucas. Por la parte de San Lucas, igual habido ese incumplimiento en referente al estudio que se tendría que ya haber terminado. Ahora, el análisis que se está haciendo es obviamente de ver si nosotros bloqueamos esta ruta, nos vamos a perjudicar entre nosotros mismos y, por supuesto, es una ruta internacional, vamos a perjudicar a varios departamentos también. Esto se ha derivado también, se ha podido evidenciar a través de los medios de prensa y en la cual derivaba, bueno, el perjuicio que se ha tenido en este sector de lo que es el municipio de Las Carreras, pues no se hacía conocer quién estaba al mando, ¿no?, de todo esto, si había autoridades, pues tan solo había los transportistas, habían tomado estas medidas radicales de bloquear, pero sí se veía que indicaban que, bueno, ha ido a herirse, a herir particularmente, se veía a través de las imágenes, pero eso deriva también de serios problemas, Silvia. Así es, don Freddy, por eso justamente se ha hecho el llamado, yo he presentado notas igual en la gobernación que me mandaron, en este caso de los deportistas, de poder pedir que pueda bajar el gobernador, es el pedir que pueda bajar el gobernador a la región para que se explique claramente y digan, a ver, sus técnicos en qué situación está, como le digo, nos han indicado que lo están modificando el estudio, que ya no va a ser, en este caso, asfaltado, sería pavimento. Eso es la última información que me dieron. Han convocado a reuniones, no ha llegado el personal de la gobernación, y por lo tanto, pues eso ha sido las consecuencias que ya ha habido la primera medida. Entonces, está habiendo este análisis, esperemos que puedan bajar también las autoridades departamentales. La federación ha convocado para mañana una reunión en Camargo, donde están convocados todas las autoridades y tanto políticas orgánicas para analizar esta situación, y también se les está indicando a los del transporte que puedan bajar y analizar, ¿no?, de ver, de ser, es una comisión, o ver, de podernos trasladar a Sucre con estas movilizaciones, porque yo comparto con lo que usted decía, nos perjudicamos entre nosotros, pero veremos la manera de que nos puedan escuchar. Yo decía, suficiente, hemos sido tolerantes de poder esperar hasta ahora, y todo, mire, desde enero era su planificación, que hasta ahorita no se sube ni siquiera al PAC. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva una licitación internacional? Es mínimamente 45 días. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando todavía? ¿De cuánto es este proyecto, licenciada? ¿De cuánto es este proyecto? Ocho millones. Ocho millones. Ocho millones está en el POA inscrito, ¿no? Entonces, está habiendo de poder analizar entre todos y ver de ir a la Plaza 25 a protestar, porque seguir aquí tal vez con las otras medidas es perjudicar entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso se hará el análisis mañana en la reunión de la Federación. También están convocando para el día lunes los mismos transportistas, pero esperemos de que haya una respuesta favorable. Y como le digo, yo creo que es basta ya de poder esperar y poder seguir, no sé, pues dándole plazos y plazos tal vez al gobernador, pero de una vez que den solución, ¿no? A esto estamos exigiendo algo de que está inscrito y de que ellos mismos han programado. No es de que nosotros estemos haciendo algo que no está inscrito en el sistema. Y por el otro lado, también, como le digo, los compromisos de poder terminar, de poder realizar el estudio del otro tramo 2 y 3, tampoco se están cumpliendo. Y así como eso, hay bastantes proyectos a nivel departamental que mucha pena a los municipios que les puedan ir a, como se dice, engañar a eso, decirlos, va a haber tal proyecto, va a haber, pero no hay nada. No se inician, es lamentable la situación que se está dando por parte del Ejecutivo a nivel departamental. Gracias.